¡Feliz cumpleaños, querido Nicobis! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Bravo! Y estamos festejando los 33 años de Nicobis, el papá de Pica. Y los papás de Nicobis son la Lili y el Bis. Bueno, 33 años de gran alegría, de consecuencia y de festejar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a los pueblos indígenas, a las mujeres. Un gran abrazo desde acá, desde nuestra querida Pica, nuestra joven Pica y muchísimos años más hacia adelante. Gracias. Querido Bis, ¿algo? ¡Seguimos picando! ¡Seguimos picando! ¡Felicidades Nicobis! ¡Felicidades Nicobis! ¡Felicidades Nicobis! ¡Felicidades Nicobis! Porque la imagen de por sí lo está diciendo todo. Una película importante, ese es nuestro objetivo principal. ¡Suscríbete al canal!